La situación tremenda se vivía el 7 de junio del año pasado. Aparecía una pareja asesinada, una pareja de jubilados en su casa de Chacras de Coria. El círculo se fue cerrando hasta encerrar a quien era el marido de su hija. Finalmente hoy terminó admitiendo que había cometido el crimen. Sofía Fernández, con toda esta información, escuchamos. Bueno, bien relatabas este comienzo de este hecho fatal que ocurría, como bien decías, el 7 de junio del año pasado. Al principio Julián se creía que se trataba de una entradera. Pero como bien relatabas, el círculo se fue cerrando cada vez más tras las diferentes investigaciones que se llevaban adelante en esta casa de Chacras de Coria que estamos viendo en imágenes. Fue así como la fiscalía que intervino en esta investigación dio cuenta que Edgardo Motivero, de 52 años, un reconocido locutor de Luján de Cuyo, quien ha protagonizado fiestas vendimiales de Luján y también de muchos eventos sociales del municipio, fue señalado como uno de los principales sospechosos de este doble crimen. En un comienzo, inclusive acompañó él a su mujer, la hija de estas dos personas, a prestar declaración, testimonio y hubo ya confusiones entre ambos. Y es allí cuando los investigadores comenzaron a dudar. En el día de la fecha, bueno, justamente lo condenaron a prisión perpetua en un juicio abreviado. Esto quiere decir que no se llegaba a un juicio por jurados, como se estimaba que podía llegar a pasar. Y fue el único beneficio, Julián, porque cuando se hace un juicio abreviado, generalmente hay un tipo de beneficios en cuanto a la pena. Sin embargo, la fiscalía y el juez que intervino consideraron que el único beneficio era que no iba a llegar a un juicio por jurados, ya que Montivero admitió que había cometido el hecho. ¿Por qué los mató? Porque tenía una deuda, una deuda de 3.800 pesos. Y también fue clave diferentes pruebas que se recogieron, no solamente en el lugar del hecho, sino también en las diferentes investigaciones. Como por ejemplo, la georreferencialidad del celular que lo marcaba justamente el de Montivero en el lugar del hecho, que estuvo durante 59 minutos. Y una especie de vasija de cerámica había también, ¿no? Algo que le había cortado la mano y que después había sido una prueba determinante, ¿o no? Bueno, eso fue otro, un dato muy llamativo, porque él iba con su mano vendada cuando prestaba declaración junto con su esposa y había admitido que había tenido un accidente doméstico, pero en realidad se trataba de esta fatalidad, ¿no? Porque justamente su suegro había intentado defenderse de ese ataque y es por eso que otra de las pruebas es que debajo de las uñas del suegro, estamos hablando de Francisco Rodríguez, que tenía 69 años, había material de ADN que pertenecía a Montivero. Por lo tanto, esto indicaba que se había intentado defender. Otro de las pruebas, por ejemplo, había rastros de sangre del imputado, que también justamente tenían que ver con esta herida cortante que vos mencionabas, y no estaban forzados los ingresos. Por eso se estimaba que era alguien conocido del círculo íntimo de esta familia. Además que se comprobó la deuda que mantenía Montiveros y la declaración de la otra hija de la pareja que había declarado que habían cobrado, hacía muy poco tiempo, la jubilación estas dos personas, estamos hablando de Francisco Rodríguez y de Raquel Gómez. Entonces, entre otras pruebas que directamente lo comprometían de lleno a Edgardo Montivero. Por lo tanto, ahora se conoció la prisión perpetua para este hombre de 52 años. Tremenda historia y la máxima pena para cerrarla. Gracias, Sofía. Buenas noches para vos. Buenas noches para todos ustedes. Hasta luego.